hola hola buenas tardes nuevamente aquí oigan se preguntarán mucha gente y tú que criticas y que tú en que trabajas a que te dedicas y que este que otro bueno yo en sí en sí no trabajo con patrón más que con gilbert es el único patrón que tengo pero fuera y tengo mi trabajo dentro de casa tengo pues me salen varios trabajos tengo uno que es de hecho hoy me acaba ayer me acaba de confirmar mi amiga ella hace banquetes para fiestas para navidad año nuevo y guaraná y guaraná no hace postres deliciosos y me confirmó de que hay que trabajar el viernes tenemos que trabajar el viernes desde temprano hasta la noche haciendo un banquete perfecto no siga más cada rato me me habla para que vaya a su casa ayudarle a hacer cosas no bueno y otros los trabajos que tengo aquí en mi casa por medio de mi computadora es liberar hackear playstation ahorita en el que estoy más enfocados en el playstation 3 y en el playstation vita a lo mejor ustedes no saben ni de qué pedo rostro hablando verdad pero es a lo que me dedico yo en mi tiempo libre para que vean que si tengo otro trabajo si tengo cosas que hacer y no nomás ahí con gilbert no esto es para las personas que tenían la curiosidad mis seguidoras mis seguidoras ya saben a qué me dedico ya saben lo que hago ellas ya saben de lo que estoy hablando no no tengo por qué repetirse lo no pero pues a las que no son mis seguidoras pues si es bueno que sepan no que sepan qué es lo que hago me va bien también gracias a dios es lo que hago es lo que me gusta hacer lo hago y lo hago con mucho gusto desde mi casa sin salir sin tener jefe propio más que yo bueno teniendo jefe problemas que yo sin tener jefe y y pues aquí en mi casa a gusto con el aire la tele mi computadora mis teléfonos o otra cosa también liberó teléfonos teléfonos ya aprendí a librar teléfonos pero me falta más práctica así que no me dedicado 100% a eso pero ya libera unos cuantos y he cobrado por eso así que está lo que me dedico en mis tiempos libres yo todo lo que genere dinero todo lo que es el dinero encantado de la vida yo el trabajo jamás le voy a decir que no aparte de todo lo que ya sé hacer ustedes ya lo han visto soy un todo lo sé hacer casi de todo y me encanta hacer así porque porque así me ahorro dinero y no ando pagando para que me me hagan las cosas que yo ya sé hacer cuando el plano si tengo mucha flojera si pago para que me hagan las cosas pero pues mientras no así que esto quisiera quería que lo supieran para que no anduvieran preguntando después ni diciendo nada nada ya les estoy diciendo yo en qué trabajo no lo estoy mintiendo es lo que hago en mi casa así que si ya no les queda duda me despido ustedes porque ahorita estoy trabajando de hecho ahorita estoy bueno ya hackeé nomás que ahorita voy a voy a meterle unos juegos a un playstation que me encargaron de hecho ya le estoy metiendo juegos a esto se le pueden meter infinidad de juegos bueno dependiendo la capacidad de memoria que tengan tampoco un millón de juegos no para la gente que sabe más o menos pues ya sabe lo que estoy hablando si sabe acerca de videojuegos y todo eso o sea lo que no pues nada más confórmense con saber que tengo tu trabajo ya ok entonces más al rato nos vemos cuídense mucho y buena tarde bye bye criticonas